No hay por qué dudar, la realidad está allá En donde las estrellas brillan con pura claridad El cielo se alumbrará de deseos que tanto anhelo hallar Ese valor es mi misión, al planeta voy a proteger Es mi rumbo a ese mundo defender Quizás seré la luz que ilumina en vivir Lo voy a lograr y hasta el final La galaxia ya, vamos todos a salvar